de la ciudad de Chilón. Culminó con éxito el taller de preparación de menús para desayunos escolares en Guaquitepec, municipio de Chilón. Para fortalecer el tema de desayunos escolares y mantener con buen estatus nutricional a los alumnos de las escuelas en zonas rurales del municipio de Chilón, se impartió un curso-taller enfocado a la preparación de distintos menús ofrecidos en las instituciones educativas que ayudan en el aprendizaje de las niñas y niños. Este curso fue impartido por las encargadas del programa de desayunos escolares y los comités de desayunos escolares de los centros educativos de nivel preescolar de la región Guaquitepec, con lo que se ampliaron conocimientos en este rubro, haciendo posible tener una mayor variedad en las formas de consumir los alimentos. Cabe destacar que este curso tuvo un buen desarrollo, el cual se realizó en esta comunidad, logrando la satisfacción de las participantes, que en total sumaron siete comités de igual número de comunidades mismas que tendrán la tarea de aplicar estos conocimientos adquiridos en beneficio de las alumnas y alumnos de educación inicial.